y de la mano con la empresa privada de nuestro país. No podemos ni debemos cerrar los ojos y no hacer nada ante un problema que afectará a todos los seres vivos que vivimos en este planeta que Dios nos dio. Los gobiernos deben conocer el estado actual de su medio ambiente nacional y buscar un medio consistente y fiable para medir los cambios que se producen en este efecto. Eso es lo que pisamos, el aire que respiramos y el agua que bebemos debe ser mejor cada día para nuestros hijos y futuras generaciones. La eficiencia de las políticas ambientales está también subordinada a un conocimiento suficiente de los contaminantes. Contar solamente con una parte de la información necesaria deja al gobierno solo. Porque es necesario tener un mayor entendimiento del impacto de las emisiones y transferencias para lo que podremos implicar como la identidad de los contaminantes, las cantidades emitidas y las transferencias como riesgos potenciales involucrados además de la fuente de estas sustancias, en particular donde se localizan. Las naciones están añadiendo un nuevo componente a sus políticas ambientales involucrando al público en las discusiones. Y la administración del presidente de los gobiernos se queda atrás. Agradezco la participación de las empresas hoy presentes que prestaron sus recursos y experiencias en el tema de contaminantes y son estas valiosas empresas las que harán la pauta de lo que buscarán Duras ahora en Adelante. Y esto es una forma de tener participación social. Lo que ustedes están haciendo al ser parte del desarrollo de un registro de las emisiones y de las transferencias de contaminantes con pruebas y lotos que se han hecho es parte de lo que debe ser una nueva Duras. No sé si ustedes conocen lo que es un plan de nación, no sé si conocen lo que es la visión del país, pero Honduras la tiene. Algo de lo que careció por muchos años, a partir del año antepasado, se planteó como un decreto ejecutivo y posteriormente como un decreto legislativo para que los hondureños podamos entender que durante los próximos siete periodos de gobierno podemos contar con un plan de nación. Este plan de nación permite la descentralización, la desconcentración, la municipalización, la regionalización para que todos los miembros, los actores de la sociedad en cada una de las regiones de las cuales la región del Valle de Sula es una, puedan empoderarse, puedan participar en el desarrollo económico, social y político de una manera legítima. Hay consejos regionales donde están representados las universidades, los empresarios, los gremios, las organizaciones no gubernamentales, sectores del gobierno, etc. Y es ahí donde se diseñan políticas y de esas temáticas para que a través de las diferentes municipalidades, las regiones dentro de la misma región puedan tener una dinámica desde abajo hasta arriba. Cada una de las necesidades de la región se plantean como una demanda, posteriormente se procesan como parte del presupuesto general de la República y regresan como una obra que se originó en la necesidad propia de cada uno de los habitantes. Esta dinámica permite la optimización de los recursos y permite la participación de cada uno de ustedes. Es un plan con sus objetivos, con sus metas, con una visión corta, mediana y de largo plazo. Así que lo que hemos visto aquí no nos queda más que felicitarlos y agradecerles porque han sido parte de una visión que esta gente está trabajando en un programa de Naciones Unidas, la gente del CESCO y aprovecho pues para darles la bienvenida y felicitarlos y agradecerles. Este planeta, ese planeta que Dios nos dio tenemos que cuidarlos. Sin embargo, el hombre como que lo vamos destruyendo y nos vamos autodestruyendo pero es parte del proceso. lo importante es que le demos la mayor vida que podamos en cuanto a las posibilidades que tengamos. Muchas gracias, bienvenidos y los felicitamos por esta participación. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias a los señores comisionados por sus palabras inspiradoras. Agradecemos a la doctora Alma Sabiota Nángela que pudiera darnos la...